En muchas ocasiones os vais a encontrar con el problema donde las integrales inmediatas no son tan inmediatas o no parecen tan inmediatas. Pero yo te voy a enseñar en este vídeo una herramienta matemática que te va a proporcionar muchísimas soluciones a muchas integrales que te crean dudas. ¿Cuál es el cambio de variable? Sin más, comenzamos. En este primer vídeo vamos a ver una serie de integrales donde vienen raíces. Y que parece que son de otro estilo y tal, pero con un simple cambio de variable os va a solucionar la vida. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos de las mates. Estáis en el canal de Atria Spee, en vuestro canal de matemáticas. Y yo soy José Pelaes Torres, profesor de matemáticas. Si me queréis seguir en mis redes sociales os los dejaré en la descripción. Mirad siempre los comentarios porque también os dejo la novedad de este canal. Y sin más, vamos al ordenador. Vamos a hacer esta integral. Mirad, integral de x raíz cuadrada de x más 1 diferencial de x. Esta integral, lo que nos dificulta la integral es la raíz cuadrada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros. x más 1 lo vamos a llamar t cuadrado. Bien, yo estoy diciendo que x más 1 es t cuadrado. Pues muy bien. Pues ahora lo que voy a hacer es saber quién es x, t cuadrado menos 1, la despejo. Y ahora lo que tengo que saber es quién es diferencial de x. Por lo tanto, derigo aquí. x diferencial de x sería 2t diferencial de t. Es decir, hago el cambio de variable. ¿Por qué pongo t cuadrado? Pues ahora lo vais a ver. Despejo x para obtener diferencial de x. Ya estáis viendo los pasos que hay que seguir. Hago el cambio de variable, despejo x y hago la diferencial de x. El cuarto paso, sustituyo. Vamos a ver. ¿Quién es x? x es t cuadrado menos 1. ¿Quién es raíz cuadrada de x más 1? Pues si x más 1 es t cuadrado, pues sustituyo. ¿Quién es diferencial de x? 2t diferencial de t. Fijaros que aquí está todo. Por un lado tenemos aquí x. Por otro lado tenemos aquí raíz de x más 1. Y por otro lado tenemos aquí diferencial de x. ¿Lo observáis, verdad? Bien, vamos a seguir. ¿Por qué os he dicho que pongo t cuadrado? Porque así de esa manera me evito la raíz cuadrada. Porque fijaros, cuadrado y raíz se van. Y ya me quedaría la integral, me vengo aquí, de t cuadrado menos 1, t por 2 por t diferencial de t. Que esto es igual a lo siguiente. Este 2 lo puedo sacar fuera, porque está multiplicándose, lo puedo sacar fuera. Entonces me va a quedar dos veces la integral de t por t, que sería t cuadrado, por el paréntesis t cuadrado menos 1 diferencial de t. Desarrollamos este paréntesis, me quedaría t cuarta menos t cuadrado entre paréntesis diferencial de t. Y ahora, por las propiedades de las integrales, nosotros podemos separar esa división en dos integrales. Y fijaros qué va a ocurrir. Pongo la primera, t cuarta diferencial de t menos t cuadrado diferencial de t. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. t cuarta diferencial de t es una integral inmediata ya totalmente, que sería t a la 5 partido de 5, y t al cuadrado sería t al cubo partido de 3. Bien. Pero nosotros tenemos una integral, como podéis fijar aquí, que depende de x. Sin embargo, a nosotros nos están diciendo ahora que el resultado depende de t. Hay que deshacer el cambio. Pues vamos a ver cómo deshacemos el cambio. Vamos a ver en este momento cómo deshacer el cambio. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Como podéis observar en la pantalla, tenemos dos veces el paréntesis t a la 5 partido de 5 menos t cubo partido de 3. Ahora tenemos que deshacer el cambio. Entonces, para ello, el cambio que habíamos hecho era x más 1 igual a t cuadrado. Entonces, si el cambio es ese, me quedaría que el valor de t sería la raíz cuadrada de x más 1. Bien. O x más 1 elevado a 1 medio. Os lo aconsejo en forma de potencia. Ahora, si os fijáis, yo tengo aquí a la quinta y al cubo. Por lo tanto, yo tendré que deshacer el cambio y diré, vale, pues si t vale eso, t a la quinta será igual a x más 1 elevado a 1 medio, elevado a toda la quinta, que es x más 1 elevado a 5 medios. Y si tengo t al cubo, tendría t al cubo es igual a x más 1 elevado a 1 medio, elevado al cubo. Es decir, x más 1 elevado a 3 medios. Fijaros cómo lo he hecho. He despejado t y luego lo he elevado al exponente que me haya indicado el resultado final de mi integral. Eso va a ser igual si lo sustituimos a dos veces. Paréntesis, t a la quinta partido de 5, que sería x más 1 elevado a 5 medios, menos t al cubo, que sería x más 1 elevado a 3 medios, partido de 3, y esto más c. Otro ejemplo que vamos a ver. Si veis en la pantalla, tenemos la integral de 1 partido de raíz de x, 1 más x, entre paréntesis, diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la raíz. ¿Cómo la evitamos? Pues de esta manera. Si nosotros hacemos el cambio de variable x igual a t al cuadrado, pues no pasaría como en el ejemplo anterior, que la raíz cuadrada de t al cuadrado se va. Entonces, necesitamos también quien es diferencial de x. Diferencial de x es lo mismo que 2t diferencial de t. Bien, pues vamos a ver, vamos a sustituir 1 dividido raíz de x, que la x hemos dicho que es t cuadrado, 1 más x, que la x es t cuadrado, y diferencial de x, que es 2t diferencial de t. Bien, el cuadrado y la raíz se van, y me quedaría integral de 2t partido de t, 1 más t al cuadrado diferencial de t. Muy bien, perfecto. Ahora, el 2 no hace nada aquí, pero si os fijáis, la t con la t se van, entonces me quedaría la integral de diferencial de t dividido entre 1 más t al cuadrado, que esta integral es totalmente inmediata, que es arco tangente de t. Pero no hemos acabado, ¿por qué? Pues simplemente porque si hemos hecho un cambio de variable, ahora hay que deshacer el cambio de variable, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior. Vamos a ver, en estos momentos, cómo hacemos en la pantalla deshacer el cambio. Entonces, si yo tengo que x es igual a t cuadrado, la t va a ser igual a la raíz cuadrada de x y ya la sustituyo aquí. Y me quedaría dos veces el arco tangente de raíz de x más c. Y ahí tenéis la solución. Como habéis podido comprobar, son dos ejercicios con raíces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar la raíz de en medio. Si es raíz cuadrada, t cuadrada. Si es raíz cúbica, t al cubo. Si es raíz cuarta, t a la cuarta. Y así sucesivamente. Y luego ver quién es x, quién es diferencial de x y una vez resuelto, sustituyes en la integral, resuelves y tienes que deshacer el cambio. Recuerda, cambio de variable. Despeja en la x. Diferencial de x, sustituyes en la integral, operas, solución, dependiendo de t o de la variable que tú quieras poner y lo último es deshacer el cambio. Simple. Subtitulado por Jnkoil